Idea para que los niños practiquen la escritura de su nombre, solo necesitas un cartón, escribir su nombre, también lo puedes escribir de forma punteada para que ellos escriban sobre él y también puedes dejar un espacio para que lo escriban por sí mismos. Luego, colocas scotch y listo, ya tienes una especie de pizarra para que puedan escribir.